No lo sé. Vale, ya tienen que dar, ya tienen que irse. Vale. O sea, es que estaba volumen bajito. Ah, por eso me ha llamado mi colega. Ah, perfecto. Ahora sí, dicen que ahora sí se va. Vale, perfecto. Bueno, de todas formas, la explicación que se han dado, a lo mejor no quieren escucharla, ¿sabes? Claro, igual. Vale, ahora. Espera, pues ya comenzamos. Venga, recomendamos, recomendamos. Venga, volvemos a empezar. A ver, Manuel, deja que pregunten y responden por ti, no por mí. Venga, vale. Volvemos a empezar. Hoy tenemos aquí a Trippin' You, o WVVV Trippin' You, o de otra forma, ya vosotros como queréis llamarlo, ¿no? Y bueno, Valeria Ross en nuestro anterior programa nos preguntó, para el invitado de hoy, que si habían consumido alguna vez droga. A lo que Adri no había dado una pequeña masterclass así rapidita sobre lo que había que hacer y lo que no. Entonces, si quieres volver a repetirla. A ver, que hubiesen escuchado antes, pero... En principio, ¿he tomado drogas? Sí, sí, no pasa nada. La pregunta solo es esto, ¿no? Pero bueno, yo le digo a la juventud, no tomes drogas porque no te aportan nada bueno a largo plazo. Ahora, a medio y a corto plazo, sí. Ya te lo digo también. Bueno, a medio... Vale, a medio plazo aparezca un poco porque ella es psicóloga y claro, la gente se vuelve trunada. A corto plazo, a corto plazo están guapas. Sí. Y si tomas drogas, tienes que ir a la peña de Energy Control, llevas tu pastillita o tu raya o lo que sea. Te la analizan y te dicen, esto está guay. O esto, a ver, es mata-ratas, yo que tú no lo haría. Que lo puedes hacer luego si quieres. A tu familia no le importas, o sea, es que da absolutamente igual. Pero si tienes como ganas de vivir, analiza las sustancias que tomas, las tomas y no compartas tu rulo ni hagas cosas raras. Pero sí, sí he tomado. Vale. Y también lo de la mascarilla es importante, ¿eh? ¿El qué? O sea, siempre con mascarilla. Sí. Siempre con mascarilla. Siempre con mascarilla. Líquido es también, eso es importantísimo. Es verdad, es que no hemos caído en este... Es verdad, sí. O sea, tú te puedes fumar un porro con quien tú quieras, pero no compartes la boquilla, la cambias con la del otro. Es un parto, una pinza, una boquilla esa. O sea, has visto como cierto un dálmatas. Sí, como cruela débil. Esa es, esa es la movida. Eso es. Hostia, buena es, eso no lo habíamos dicho, ¿eh? Y eso es un toque que hay que tener en cuenta. Claro, higiene entre todos. Le has dicho que Elinor es psicóloga. Sí. Pero, ¿exercen de psicóloga? No. Ah, vale, vale. Aquí nadie ejerce de nada. Para mí mismo nadie. Está pegadísima del Infojobs. Si salís del curro, soy psicóloga sanitaria, gracias. Yo monto un video. ¿Qué trabajos tenéis? ¿Qué habéis estudiado cada uno, ya por curiosidad? Yo he sido técnico de sonido, o sea, he estudiado técnico de sonido y técnico de imagen. Y he trabajado de montador de vídeo y postproductor de FX y demás hasta que empezó el COVID. Y ahí ya nada. A ver, estoy pillando clientes ahora a ver si surgen. Pero, en principio, si necesitáis algo... Este es el espacio de conseguir trabajo. Emplazamiento. Emplazamiento publicitario. Manu, ¿tú has estudiado algo? No, yo no tengo estudios. Yo he trabajado y ya está. Ah, vale. Entonces, guay, guay. A ver, que los estudios no siempre son la solución, también hay que decirlo. Hostelería, almacenes y el arte. El arte. Y hoy por hoy estáis empezando a conseguir... O sea, ¿cómo veis el mundo de la música con vuestros grupos? O sea, de hecho, he estado mirando ante las estadísticas. Lleváis desde el 2016, creo, más o menos, ¿no? En 2015. En 2015. Y ya tenéis mensualmente, eran más de 6.500 oyentes mensuales. O sea, son una barbaridad. Pues, pueden parecer una barbaridad. Pero ahora mismo nos da para unos chicles. Claro, o sea, ahí estamos. Pero me refiero a creciendo. Aquí hay dos tipos de sueldo. El sueldo emocional o el vivir de los otros. O sea, yo creo que a sueldo emocional tenéis que tenerlo bastante alto, ¿no? O aspiráis todavía a muchísimo más. Hombre, un poquito más. Estamos súper bien con lo que tenemos. Yo flipo con lo que tenemos, ¿no? Pero obviamente aspiramos a un pelín más. A llegar a más gente. También que ha sido un año muy raro, ¿sabes lo que te digo? Porque ha sido un año en el que hemos despegado bastante. O sea, mucho más que en toda nuestra carrera con la música. Pero claro, ha pasado el COVID, que esto ha frenado todo un poco. Pero aún así como que va muy bien. Y entonces no sabemos cómo va. Cómo va a evolucionar el futuro, ¿no? Eso es. Claro. Y oye, desde que habían empezado en 2015, más o menos, hasta ahora. Que han pasado ya bastantes años. ¿Cómo habéis visto que ha cambiado vuestro estilo musical? ¿O siempre desde un primer momento habéis tenido claro lo que iríais ofrecer? Nos hemos hecho más bacalas. O sea, empezamos siendo un grupo de post-punk. Cantando en inglés. Cantando en inglés, es verdad. Al principio cantábamos en inglés. Es verdad. O sea, y empezó siendo como muy post-punk, rollo Lebanon-Hannover, y los grupos estos rusos. Sí. Y ha acabado siendo una cosa mucho más personal. O sea, es que me jode mucho como los artistas estos que dicen en mi disco más personal. Claro. Pero entiendo que, por ejemplo, Andrés Calamaro nunca va a hacer su disco más personal. Porque no tiene personalidad. No va a hacer en los otros dos. Pero nosotros sí es verdad que estamos evolucionando una movida, que tampoco es personal, porque no sabemos de dónde nace. O sea, estamos haciendo una movida que, bueno, pues no entendemos de dónde nace, son muchísimas influencias. Sí. Y ahora, para las cosas nuevas que estamos grabando, de repente queremos meter gritos emo y dubstep. Pues, a tope. Y lo siguiente será, pues, electrónica y construida. Pues ya está. O sea, es que ha evolucionado como, según lo que nos gusta. El resumen es que nos divertimos mucho. Claro, al cabo, sin diversión. No se gana, pero se goza muchísimo. Claro. Al fin y al cabo, también eso es lo más importante, ¿no? Y oye, leyendo antes vuestra biografía, pone una banda que nació para rendir culto al frío, al ruido, a la modernidad y a los parking. O sea, explícame lo de los parking. Tú nunca ha sido un parque, tú no tomas alcohol ni nada. No, pero, a ver, he ido, he ido, a ver si me estoy hablando, yo qué sé, los típicos parkines de las fiestas después, dices tú. Sí. Parkineos de las fiestas de Móstoles, del Fabric. La de antes. En las fiestas de Móstoles, tú vas a las fiestas de Móstoles, pero te quedas en el parking. Y es ahí donde te quedas. Porque la peña lleva como unos coches súper equipados, con un sonido que te cagas y pincha en música mucha más guapa. Y tú te quedas en el parking. Claro, claro. O sea, es la primera descripción que leo así y la verdad es que me ha gustado. Mis 10 a la descripción, de verdad. Y oye, ¿cómo definiréis vosotros vuestra música? Esta seguro que es la típica pregunta que han hecho un montón de veces, pero bueno, estamos en la parte canónica de la entrevista. Es bastante, iba a decir lamentable, pero no. Lamentable solo en directo, pero lo que tiene que ver con las grabaciones, es una música muy sentimental, pero a su vez muy macarra. Como que somos gente como con su corazoncito, ¿no? ¿Cómo se dice eso? Sí, su corazoncito. Como con su corazoncito, pero somos lo que somos. Vale. Y eso es inevitable. Sí, sí, entiendo, entiendo. O sea, me ha hecho mal noche. Creo que a estos de noche me ha hecho mucha gracia. Me iba a decir que era lamentable. Es una broma, ¿eh? Ya, hombre. Me lo imagino, me lo imagino. Y bueno, apenas hace una semana, el 10 de junio, ¿no? ¿Habéis lanzado LP? Sí. Que se llama Cólera a mi sangre, que está compuesto por cuatro temas. O sea, lo he estado escuchando antes, la verdad es que está bastante guapo. Es decir, alguien que no escucha vuestra música de primera o vuestro estilo, sí que es verdad que se puede llevar como, no una sorpresa, pero sí que, mira, dicen por aquí, tengo que ir al baño, ¿podéis parar un momento? Vale, vale. Vale, paramos, paramos. Cuando venga del baño nos avisa. Sí, es verdad que a lo mejor de primera, la música que vosotros escuchas, en plan que os escuchamos a vosotros, no es... Te llama la atención, porque no es lo típico comercial, ni mucho menos, o sea, que se nota que vuestro estilo es bastante único dentro de lo que hay en el panorama nacional. ¿Cómo veis vosotros esa diferenciación con respecto al resto de grupos de música en un cartel? O sea, porque tú a lo mejor vas a un festival y te puedes escuchar cinco grupos que prácticamente hacen la misma música, con sus letras y sus toques al final, pero con vosotros eso no pasa. O sea, quien nos escucha a vosotros sabe que está escuchando a Trippin' Diu. Hostia, qué pregunta. Qué bueno, es que el día que vayamos a un festival con bandas del palo, te podemos decir, pero es que a día de hoy, todo lo que hemos hecho ha sido montado por nosotros. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Entiendo. Casi todo lo que hemos tocado en directo ha sido montado un poco por nosotros o por colegas que en verdad... Y que viene la gente que viene a vernos, básicamente. Y es un público fiel. No es como... O sea, ya llegaremos a eso, pero todavía no hemos tocado ese terreno. Claro. Y cómo surgió... Esta ya la última pregunta seria, ¿vale? ¿Cómo surgió la creación de Cólera a mi sangre? Hombre, porque son... Dani, claro. Sí, por el Dani. Explica tú la relación con Dani. O sea, Dani... ¿El futuro? Sí, claro, el futuro. Dani es un colega de canales que conocí yo por Facebook hace un par de años y tal, y fue como el rollo de... A él le gustaba mucho lo que hacíamos, y a nosotros nos gustaba mucho lo que hacía él. Entonces, como que... Como ambas bandas estábamos en un punto bastante grande donde la movida, decidimos montarnos bolos los unos a los otros para echarnos un cable. Y de ahí que nació esa amistad de que él nos baja a Canarias, nosotros le trabamos a Madrid, duermo en su casa, él duermo en la suya, como así. Y al final, como vemos que funciona, decidimos cómo sacar un EP en conjunto. Le grabamos un tema en Canarias cuando fuimos en su estudio, en su local, y fue como, ah, pues está, un colaborador, una colaboración, tal, y al final ese tema nunca salió porque no le gusta a Adri, o bueno, no se tiene... A ver, no, hasta el tema, el tema ese, en verdad, es que en ese momento de grabarlo como que era un momento como muy complicado de nuestra vida. Pero era buen tema, porque era muy tarde y estábamos cansados y todo el tema. Se nos quedó lastimita esa de después, una colaboración y, pues, en medio de confinamiento ahora como fue, a tope. Sí. Claro. A que además de ahí se va a venir a Madrid ahora. Se va bien, entonces se pueden venir cositas guay, ¿no? Puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser. Y, bueno, ahora ya preguntas un poco más, o sea, relacionadas con la música y demás, pero que no tienen ya mucho que ver, por así decirlo, con lo que es tema de promoción y eso. Vosotros todo lo que queráis hablar, como he dicho antes, me cortáis, me hacéis preguntas, oye, tío, pregúntame por esto, y os la pregunto sin ningún problema, ¿vale? O lo que os dé la gana, como si queremos hablar ahora del animal favorito. Claro. Tú si te quieres venir a Madrid, avísanos y te hacemos hueco. Hostia, pues de puta madre. O sea, yo solo y bastante, ¿eh? Es que me ha caído bien. ¿Te he caído bien? Sí, sí, te puedo venir a mi casa, tú cuando quieras, es de Málaga. Yo soy de Málaga. ¿Habéis estado alguna vez en Málaga? No hemos estado, pero queremos. Yo sí, yo sí he estado en Málaga. Tú sí. Los camperos, sí. Yo de pequeños. O los camperos. ¿En qué zona de Málaga has estado? Qué rico, qué rico. He estado en Málaga Ciudad y en Sedella. ¿En Sedella? En Sedella. Eso está al lado de mi pueblo. Es que es un pueblo que está al lado de Málaga. Sí, sí, sí. ¿Y tu pueblo es? Yo soy de Belén, Málaga. No conozco. No, no conozco. Es... A ver, es un religioso. Yo he estado en Málaga City, que es como General Málaga City, y como en Sedella. Y he comido camperos y molletes. Claro, ahí a tope. Es lo mismo. ¿Es un campero? No, a ver, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. O sea, un campero... Te escucharé al que sabe. Bueno, a ver, a lo mejor lo sabe mejor que yo, ¿eh? Pero campero es un bocadillo, es como dice, como un mollete, pero en verdad no es un mollete. Es un pan redondo, ¿vale? Que lleva por dentro de todo. O sea, de todo es de todo lo que quiera. Que si pollo, que si bacon, que si lechuga, tomate, jamón, queso, lo que sea. Hay un montón de tipos de camperos. Y el truco del campero es que lo meten en una plancha y sale súper calentito y lo parten por la mitad. Es decir, vosotros diciendo un puto bocadillo de toda la vida, ¿no? Pero es que no es lo mismo. No. No, o sea, no sabemos que tiene la plancha de Málaga que lo convierte en campero. Sí, no, no, es que por tres pavos, desayunas, comas y cenas. O sea, esto es un bocadillo así de grande. Qué maravilla. Es que es lo mejor del mundo. Sí, es lo mejor del mundo. Pues en Madrid no tenemos como camperos, pero si quieres venirte a comer bravas, nos avisas. Yo soy muy fan de las bravas, pero muy fan. Pues las bravas aquí. Y las alioli, bueno, las alioli yo me iría... Bueno, están bien también. Pero bravas aquí, te hinchas. Es que me encanta porque en todos los programas acabamos hablando de comida, de verdad, ¿eh? Ah, mira, está aquí Luz Futuro. Es lo mejor del mundo, la comer. Sí, sí, está aquí Luz Futuro, está cometiendo. Quiero babies. Daniel, para uno que comenta, dile. No, llevan un rato comentando, ¿eh? Lo que pasa es que como me va el internet y como me va, no lo veía, pero ya me parece que me va bien. Oye, y hablando de comida, ¿cuál es vuestra comida favorita? Eh, mi favorita, a ver, yo soy vegetariano, ¿vale? Vale. Pero mi favorita es todo lo que tiene que ver con casquería, en plan, los zarajos es mi favorita. Y todo lo que tenga que ver con tripas y tal, mi favorita. No la como, porque soy vegetariano, por competición. Pero estoy deseando que alguien me convenza de que debo comer carne. O sea, ¿este puede ser el programa en el que Manu y yo te convenzcamos de que tienes que comer carne? No, yo voy a pegar lo que sea de los cojones. Ah, vale, vale, vale. Lo que él quiera. Sí, yo en verdad conozco, he comido comida muy fina, pero en verdad, mis favoritas son como los espaguetis, las pizzas, todo eso. Mira, yo igual, soy igual de simple, pizza y pizza, y me firma toda la comida, yo como de todo. El queso en polvo ahí por encima. Como el queso es una fantasía, eh. Mi colega Javi, el OnePath, ha dicho que tengo que comer carne. Me manda un WhatsApp. Pero si Javi tampoco come carne. Ya, él también es vegetariano, ¿sabes? ¿OnePath también es vegetariano? OnePath, sí. Hostia. Aquí ya esto es la odisea de... Esto es una mierda. El futuro, ya el futuro, ya no sé cómo comer carne. Mira, dice por aquí, Marcosiano, un día te traigo unos zarajos de Cuenca, Adri. Dile al Marcosiano que había que estar con nosotros hoy y tiene diarrea. No, dile que no. Marcosiano, por favor. Que se deje de mierda. Toma tu nada más y vente para acá. Claro, es que es como un arroz blanco que se venga para acá. Que se deje de zarajo y de porquería, ¿no? No, por favor. No, en serio, eh. Voy a ir a por cerveza. Ese chaval es el futuro, eh. Sí. El Marcosiano es el futuro, eh. No es broma. Ni saqueando en la taza. O sea, es el que ha dicho antes de que parara un momento que iba al baño. ¡Ah, era él! Creo que sí, creo que sí. Ay, pobrecito, mira. Es que la gente está... O sea, él ahora está cagando. Pero ese chaval es el futuro. Deberías entrevistarle y no es broma. Se llama Depresión Sonora y búscale en internet porque vas a... No es futuro. O sea, si a mí vosotros me decís que lo entreviste en nuestro próximo programa, no porque está acogido, pero en el próximo hueco se viene. Y os lo digo de verdad, eh. Depresión Sonora. Búscate en la internet, te va a encantar lo que haces. Y entrevistarle. O sea, que te va a flipar. Es muy seria. Depresión Sonora. Depresión Sonora. 100% por él. O sea, si tenemos que recomendar a alguien, aparte de a Javi, que bueno, con lo que me ha hecho de zarajo, diría que no, que mala persona, al marco deberías entrevistarle, sí. Pues lo tengo que apuntar, lo que va a apuntar ahora mismo. O sea, se va a venir. Si él quiere, lo entrevistamos, eh. Si te mola nuestra música, que no lo sé, por otra parte. Sí, sí, me mola, me mola. Pues te va a gustar, te va a gustar. O sea, yo solo entrevisto a gente que me mola, si no, no estaréis aquí, eh. Ah, vale, güey. Bueno, a ver, yo qué sé, yo he hecho trabajo para... Mira, te voy a contar como una anécdota, guapa. Cuenta, güey. Yo trabajo editor de vídeo. Sí. Si tenéis trabajo, porque esto es guay. Y la historia fue que hice, jo, es que fue terrible. Unos vídeos para HP que vendían impresoras con un niño moribundo de cáncer. Es decir, vendían como que tenemos una asociación de HP que rescatamos a niños del cáncer. Y en verdad vive al niño que posiblemente hoy esté muerto. Y no es broma, lo usaban para vender impresoras y la gama gaming. En plan, mira lo que hacemos por este niño. Y lo único que hacen era vender impresoras con... O sea, qué cabrón lo de HP, ¿no? Le regalaron como un ordenador y tal. Pero claro, se lo regalaron al padre, porque al niño ya te digo yo... De verdad era terrible, le habían quitado la pierna. Y yo monté ese vídeo y dije... De verdad me sentí peor que el rey. Porque Pedro Sánchez. Es que no se sienten mal. A conciencia no. Yo tengo la conciencia horrible. Me quiere decir, la peña de Vox no tiene conciencia, pero la Pedro Sánchez yo creo que por las noches dice... Vita a la espalda. Pero, ¿cómo hemos derivado de hablar de comida a HP y a Pedro Sánchez? Porque he visto hoy lo del GAL, de que han decidido no investigar al Petro. ¡Ah, es verdad! Claro. No sé si quieres que sea un canal político. Puedes hablar de lo que quieras. Esto puede ser el canal que os gusta a vosotros. Es que hoy he visto como que han dicho... Investigamos al PSOE por el GAL. Sí. Y ha dicho Podemos y el PSOE. No, porque ahora no importa. Y es como, me habéis matado a Peña, tío. No está bien. O sea, me habéis matado a Peña. ¿Cuántos han sido? ¿Los cientos mil millones de muertos? ¿El coronavirus? ¿Cuántos han sido? ¿El coronavirus? Yo que sé por una burrada. Eso es increíble. Eso es una dimisión poco menos. Me dice que... A mí me gusta mucho el meme, pero que es un meme de UTA derecha, que dice ETA, mil muertos, Podemos, sesenta mil muertos. Y digo, en verdad, tiene un poco de razón. Espera, una cosa, una cosa que están diciendo por aquí. Dice Cusquito, ¿El de la derecha tiene el pelo de otaku? No sé si lo conoce a Cusquito. Sí, sí, sí. Ah, vale. Y a Curtis dice, Adri habla del YouTube, del YouTuber la capital. O sea, yo conozco a ese YouTuber, es el tío que come. ¿Sabes que veo todos los días sus vídeos? Pero si eres vegetariano, ¿no te entran ganas de comer carne con ese tío? Hombre, por supuesto. Espera, espera, es mi placebo. Pero eres mazoquista, entonces. Entre eso, y los robots, tío, qué pesados, tío, que todo el día que si los filetes. Que si unos robots se pelean en internet, tío, tío, tío. Espera, espera, a ti te gusta la capital. A mí sí. Pues mira, mezclas la capital y Battlebox, y eres el entero perfecto. Las... Mis movidas como... Battlebox. Y luego, como este hombre se come una balca. Y esa es mi movida. O sea, un robot matándose con otro, y un hombre comiéndose una balca. Espera, ahora dice por aquí, chico tornado, Manu sigue viendo Karmalán. ¿Cómo, cómo? ¿El qué? Sí, Manu sigue viendo Karmalán. ¿Eso del Minecraft? No sé. Ah, sí, sí. No veo Karmalán. O sea, no veo Karmalán, ¿vale? Sí, claro. Hay gente que aspira a estar en Karmalán. O sea, hay gente que aspira a estar en Karmalán. Pues... ¿Como quién? No sé, como gente del YouTube, como de... No sé, es que no... Yo no se hago cuenta. Yo hago... O sea, yo pierdo el tiempo y hago click en vídeo. Dice por aquí, Orzlock. Y es como gente que hace vídeo para que la acepten en Karmalán, ¿sabes? Como si fuese... o sea, que para entrar a Karmalán tú tienes que pasar antes como una prueba. No sé. O no. O sí. Estás como... O sea, Karmalán es lo que está el rubio, el lolito, y toda esta peña, ¿no? Y la gente potente de internet. Que no sé si has visto ahora que han hecho un cutrelan con la gente que no es potente de internet. Claro, eso es como el paso previo a ser Karmalán, o sea, como... O sea, que en verdad hay temas cutre que no está ahí. Yo veo YouTube, ¿no? Y digo, hostia, tú, que cutre, no sé qué y tal, pero es que hay peña que aspira a hacer esa movida de internet, ¿sabes? Como que... Y eso es lo que me flipa. O sea, a mí es peña... A mí eso es lo que me flipa, como rollo, hay un pibe que juega el counter y es bueno, pero tampoco es tan bueno, pero tiene como 50 años, ¿sabes lo que te digo? Hostia, ¿habéis visto a la señora este mayor de 90 y pico años que juega a la Play y al ordenador y todo eso? Sí, 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 claro, eso es una buena mierda, como peña de... Como que un youtuber pues tiene 20 años, no sé qué y tal, salir al rollo, no sé qué y tal... Pero mi padre... ¡Uy! ¡Uy! Y dice Mazo Pro... Pero mi padre... Un tío que haga lo mismo pero con 50 años, tío, eso es la polla. Tío, ¿tú crees que mi padre... Espera, te lo voy a preguntar a ti también. ¿Tu padre es youtuber? No, pero mi padre es el rey Pokémon. ¿Podría? Mi padre es el rey Pokémon que él, cuando yo era pequeño, tenía un cuaderno, porque claro, cuando tú cazabas un Pokémon, ya te aparecía en la Pokédex, claro, pero si yo lo cazabas, te seguía apareciendo. Mi padre tenía un cuaderno con todos los Pokémon... Porque él no usaba la Pokédex, porque como te mentía, ¿no? Era un cuaderno en el que iba apuntando todos los Pokémon. Es que los había cazado. La captura todo, ¿no? Sí, mi padre intercambiaba Pokémon, pero te hablo de hace muchos años, con Peña de Japón, conectando el cable, o sea, mi padre es un loco de Pokémon. ¿Tú crees que mi padre, trabajando en el metro de toda la vida, ahora abogado, desde hace pocos años, ¿crees que podría ser un buen YouTuber? Porque además es un hombre que es borde, o sea, como enfadado. Entonces va a triunfar, o sea, es el combo perfecto para ser YouTuber. ¿Anda dos a gemidos? Mi padre, mi padre le arrancó un brazo a una Yonky conduciendo un tren. Espera, ¿tu padre es conductor de tren? ¿De metro? Ya no, pero lo fue. Hostia, pero eso tiene que tener la tenera total. Y me arrancó el brazo a una Yonky, y decía que no sentía el brazo. Y claro, nos ha jodido. Dicen, yo no lo vería si no habla desde el metro. Top 5 YouTubers, ha sido rápido. ¿Que te diga 5 YouTubers? Top 5. ¿Para mí? Sí. Vale. La capital. La capital, la capital obviamente está entre ellos. La capital es que... Luisito comunica. Potentísimo. Buenísimo también. Buenísimo también. No por los supermercados sin comida. Ya te digo. Y yo sé que es guapo. Es que Luisito comunica mola mucho. Ibai, aunque es más streamer que yo tuve. No, pero Ibai también mola. Ibai. Ibai entra. ¿Quién? Ibai entra, ¿no? Dentro de eso, ¿no? Sí, sí. Ibai entra. Vale. Tengo a la capital, Luisito comunica, Ibai. Tío, si es que hay gente que ve muchísimo. Un canal de estos random que se pone a restaurar cosas antiguas. Rolly un hot wheel o una plancha que encuentran tirada del siglo XV, cosas así. Es que no me sé los nombres, es que hay muchos muchos nombres de esos. ¿Quién más, tío? ¿Quién más? Me falta uno. O sea, mira que yo consumo mucho YouTube, ¿eh? Mira, dicen por aquí, el que hace cuchillos con cosas random. Ese es bueno, pero no está en mitos. Está muy bien. Que se hace un cuchillo como que gorda, que flipas, pero con un papel. Exacto, dice con gelatina, cuchillo de agua, que te dice, como hace un cuchillo de agua flipado. ¿Agua? Sí. Y bicesat, bicesat me gusta mucho. ¿Quién? Bicesat, ¿no sabes quién es? No, yo ese no. Es un tío que se dedica a comprar coches antiguos, es de Barcelona, de Madrid, no lo sé, y con truquitos caseros los deja nuevos. Me dicen por aquí, el Kun Agüero, el Kun Agüero es que también es muy bueno, ¿eh? Ya, ya. A ver, mi problema del Kun Agüero es que no sé qué es mejor, si futbolista o youtuber. Y quiero decir, si le meto en un sitio, le saco del otro. Claro, no puede estar en otro sitio. ¿Qué quiere ser él? ¿Buen futbolista o buen youtuber? Que elija y que un día me venga y me diga, no, mira, prefiero ser youtuber. Y digo, vale, pues futbolista te olvido. Te olvido. Como futbolista es bastante bueno, o sea, es mucho, o sea, juega de asociación al fútbol. ¿Sabes lo que te digo? O sea, yo si le echo un uno para uno me joya el culo. Yo creo que a ti, a mí, a todos los que estamos aquí, ¿sabes? Pero escúchame, tampoco es tan bueno. ¿Cómo que no es tan bueno? Yo qué sé, Zidane, Zidane, ¿quién mejor? El Kun Agüero. Con 18 años. ¿Quién es mejor, el Kun Agüero o Pelé? Pues igual Pelé, ¿sabes lo que te digo? Como que Pelé es mejor. Tío, pero ahora, escúchame, que Kun Agüero es de los 500 mejores futbolistas de la historia. Pero como streamer top 5 de España, del mundo. Como streamer, es que es tan gracioso porque es así, o sea, no le hace aposta, es que le sale así. Es que el Kun Agüero imagínate que un futbolista ultra top, tú no has visto los del Kun Agüero. No sé quién es. Es un jugador de futbolista. Es un futbolista, imagínate. Pero no, pero no. Muy entero esto, muy señor. Vale, un futbolista, pero no te hablo como cada entrada, no. Delantero internacional con la Argentina, mil mundiales. O sea, bueno, ultra top, de repente, en la cuarentena se ha descubierto que es buen youtuber y hace streamings, y ha hecho streaming con igual, y ha hecho streaming con todo, con Messi, con todo Dios. Con todo Dios y es mejor stream, o sea, será mejor. Como hacer es, si le pueden dar bien las dos cosas. La movida es que el fútbol se da muy bien, pero es que creo que será mejor. A mí me gusta más como streamer, o sea, a mí me gusta mucho el fútbol, pero como streamer, la verdad que me hace muchísima más gracia. Es muy bueno, es que es muy cabrón, y encima no es faltoso, no, o sea, es como. Insulta muy gracioso porque argentino también. Y un pibe que le cojas como cariño partido a partido, tal, no sé qué. Claro, como que bien. Me dicen por aquí, el mejor delantero de la última 10 ligas, ¿cómo que no es tan bueno, hijo de puta? El Cune también te escriben y te va a rajar. Vamos a cambiar la conversación hetero mientras voy a por cerveza. Vale, parece perfecto. ¿Cuál es vuestro youtuber favorito? En vuestro todo, ya que me has preguntado tú por mí. El mío, yo veo mucho un pavo que se iba a menos 13, tío. ¿Quién es ese? ¿Qué hace? Menos 13. Es un pavo que juega juegos como videojuegos, se los pasa entero, ¿no? Hace como... Igual se hace streaming en Twitch, ¿sabes? Igual como un juego en plan de 14 seguidas, ¿no? Claro. Se lo pasa. Y él lo comenta, pero como no es una persona explosiva, no grita, no hace bromas, él juega y van pasando cosas y tal. Pero es que es muy tranquilo y va a dormir, para la siesta, es como el ciclismo. Es como el ciclismo de videojuegos, ¿no? El ciclismo es mi deporte. Pero en plan guay, no lo veo en plan de broma. Es que en plan guay. Es otro nicho de youtuber. Están los fusivos y luego está él a su tranquilito. Porque a lo mejor un youtuber como típico, lo que intentas como todo el rato, como que haya polémica, que haya jaleo, ¿no? Le hago una broma a mi novia y sale mal. ¿Sabes lo que te digo? Con el clip veía ahí todo el rato. Este juega y está tranquilísimo. Es como youtuber de sobremesa. Un segundo, un segundo, que se acaba de suscribir. Neurotico, tío. Muchas gracias. O sea, es dinero para nosotros, ¿sabes? Muchas gracias, tío. ¿Y cuánto dinero sería entonces? Mira, creo, no lo sé exacto, pero creo que son 5 euros y Amazon Prime se lleva 50%, plan, perdón, Twitch 50% y otro 50% nosotros. O sea, que nosotros llevamos 240 y tanto, 250. 250. Pues igual dejamos el bar, cambia y nos vamos al Twitch. Yo se lo recomiendo a la gente que pasa por aquí, tú eches una plataforma con mucho futuro, ¿eh? Sí, se está yendo mucha peña. No, si hicimos una partida de contra de strike y la verdad es que lo reventó. ¿Sí? Y mira que la mala la peña, yo tuve que retransmitirla y eran, bueno, a ver, Manuela, a ver, no había nadie bueno. Pedro la droga y los de Carolina Durante le daban fuerte. O sea, ¿hicisteis un conteresaje con Pedro la droga y con Carolina Durante? Sí, y con Gol ya voy, y con La Plata. ¿Y por qué no me interro yo de esa? Tío, ¡ay! ¿Pero si salió en la vice, no? Sí, salió en la vice, pero de verdad que fue un streaming lamentable, pero yo le ha divertido ver quién era bueno y quién era malo. Por ejemplo, los de La Plata no había jugado nunca al counter y era como la segunda vez que jugaba. Y no lo hacían mal. Pero claro, veías a los de Carolina Durante que eran unos demonios. yo juego Manu, yo soy más joven bueno al juego del tío. Manu, luego jugué con vosotros y los buenos eran los de Carolina Durante. Pero no pasa nada. Ya estaba fumadísimo. Sí, claro, sí, yo también. Es que me dio un calambre. La cosa, va tirando de cositas. No es verdad. Se acabó. No es verdad, somos muy malos y Manu es el mejor, los peores. Yo juego bastante bien. En plan, como arroyo, si fuera fútbol, segunda vez. ¿Un segunda vez? ¿Un segunda vez con proyección a segunda? No, no, segunda vez del fútbol que no. Móstoles a Levín. Móstoles a Levín. ¿Soy plata 4 en stream? Es que tú fíjate, plata 4 en stream. ¿Tú sabes cuánta gente habrá por encima de ti? A lo mejor, cientos de millones de personas. pero... Es que a lo mejor mi padre es jugando a Pokémon mejor que tú al compro. Pero de la gente, de la gente, de la gente. Era de los peores. Era de los peores. Era de los peores. Era de los peores. Era de la partida. Era de la partida. El mejor era la escopeta de Megancito, el guapo. Esa, esa, esa. ¿Quién ha comentado eso? Luz, Luz Futuro. Luz Futuro. Es que, es que el Megancito se quedaba en una esquina y llevaba la recortada, que es un arma de mierda, pero te mataba. Porque claro, era una set. ¿Podríamos organizar aquí en Nostromo también una partida de Counter-Strike o algún juego de eso? Sí, sí. Y cuando quieras. Y si no sale Counter, era el Minecraft. Lo que tú quieras, sabes que... Yo, yo jugaré un Counter, congemos un servidor que vale una mierda un mes y cuando quieras. No me la voy a apuntar. Eso es el futuro. Dale Wink. Me da igual. El periodismo ahora mismo. O eso. O sea, y un GTA Roleplay, un servidor de un GTA, rollo plan GTA, Nostromo, lo que sea, y nos metemos ahí todos los matados que podamos. Guay conmigo. Guay conmigo. O sea, vamos. Cuando quieras. Cuando quieras. A tope. Es que esto me parece brillante. Espera, que lo estoy apuntando para que no se me olvide. Eso es la perdición ya, eh. Yo te ofrecio mi casa. Esto me parece menos compromiso también. También. Oye, si tú me ofreces tu casa, mi casa también es tuya y vuestra. O sea, que cuando vengáis a Málaga, aquí tenéis un sitio. Vale. Si tienes plancha para hacerlo... No, 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 no. Tengo, tengo, tengo para hacer mogollones. Para hacer camperos y mogollones. ¿Tienes para hacer camperos? Entonces sí. Pero dicen por aquí, Manu, vamos a hacer un server. Yo sigo esperando el server del Minecraft de la generación vacía. Es que la generación vacía. Agri, ya va a pajaritos. Por su manito. Por su manito. Por su manito de ese. Por su manito de ese punto de ese. Vale, a ver qué más tengo por aquí. Oye, una pregunta que le hacemos a todo el mundo. ¿Cuál es el sueño? Porque vosotros tenéis que tener un sueño loco, por huevos, vamos. ¿Cuál es vuestro sueño loco? ¿Sueño loco? ¿Os defino qué es un sueño loco? Con ejemplo. Vivir de la música, ¿vale? No, no, no estamos hablando de ese tipo de sueños. Estamos hablando de sueños de... Por ejemplo, la Sole nos dijo que su sueño loco sería estar en un concierto, ¿vale? Que la gente se empezara a poner cachonda con su musa y se montaran en una orgía allí en mitad. Y ella unirse. Ginebra nos dijo que su sueño sería proyectar un concierto suyo en la luna. ¿Qué más nos dijeran? Bueno. Raiden me dijo que era parecer los Simpsons con un personaje. Me gusta ese, ¿eh? Es que ese es muy bueno. Raiden ahora mismo tiene el top. Tocar en un... Claro, si no es medio tiempo en el fútbol, pero si hubiera medio tiempo o en un partido del Leeds. ¡Hala, hala, hala, hala! Cuando el Leeds suba, hala, 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 hala. Tocar en el campo del Leeds antes del partido. Es verdad, pero yo haría uno... Es que... A ver... ¿En el campo del Leeds o del Liverpool? No. De Leeds. Leeds. Leeds United. A ver... ¿Por qué el Leeds? ¿Qué tenéis con el Leeds? O sea, me fascina esto. ¡Historia de Liverpool! Capítulo. El primer tema de WV es un homenaje al Leeds United. Eso lo he escuchado, creo. ¿Leeds? Vale, lo he escuchado. Leeds a mí es un equipo que me encanta porque lo odia toda Inglaterra. Eran ultra racistas chungos, hicieron un fanzine en las gradas que revirtió un poco la tendencia, aunque ahora mismo siguen siendo racistas la gran mayoría. Y eso... Son muy gay friendly. Sí, no, no, no. Es que es una ciudad universitaria, tío. Ahí toda la ciudad. La movida es que... Lo que viene a ser la sociedad del Leeds, lo que viene a ser de cara a la galería, es peña como super gay friendly, intentan como huir de lo que eran los 80 y los 90, porque, de hecho, a la grada chunga del Leeds les echaron por un fanzine, que me parece maravilloso. Porque la peña del Leeds era asqueroso. O sea, eran racistas, super machistas, homófobos, eran horribles. Pero hicieron un fanzine y revirtió como la tendencia en la grada. Y aún así, ahora mismo está a mitad y mitad. Pero bueno. Bueno, el jugo en general... Da igual. VVV nace para hacer un homenaje al Leeds United, porque es el equipo de fracasados más maravilloso en Onosco. O sea, es que son horribles. Es como cuando estaban en la cumbre hicieron un desfalco y les descendieron. Cuando iban a ganar una Champions, de repente se la robaron. Cuando parece que van a ascender siempre pierden. O sea, son los fracasados. Es todo mal, ¿no? Sí, son los fracasados. O sea, hoy vamos a hacer un directo y se me va el internet, ¿no? Cosas así, ¿no? Eso es nuestra movida. Nuestra vida es así. Entonces, es como el Leeds a tope. Entonces, tocar en un descanso del Leeds ascendiendo que no te digo ganando una Premier que ya las han ganado. Tocando en el Unroad sería como un sueño para mí. Ojalá este vídeo o sea, voy a coger luego este corte y voy a moverlo y voy a mencionar a todo Dios del Leeds. A ver si alguien lo ve. Genial. O sea, qué fantasía. Dice, ¿cuánto saltó la peña al campo en las palmas estaba tocando? VVV, por eso nos subimos, eso no lo cuentan. ¿Eso es verdad? Anda, dile al Luz Futuro que la liaron ellos solos. O sea, ¿vosotros está bien al campo tocando ese día? No, no, la movida es que te está contando la historia de cuando las palmas no ascendió porque faltaba. Vale, vale, vale. Y entonces le acendió el Córdoba porque le metió un gol Raúl Bravo. Un Raúl Bravo. Es verdad, me acuerdo de ese momento. Esos son barras. como el fútbol. Barras del fútbol, error del trago. Estrella para el Compton. Barras. Qué fantasía. Oye, ¿habéis pensado la pregunta que le vais a hacer a nuestro próximo invitado? No, 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 ya la hemos pensado. La del animal le cambiaría porque nos han preguntado que si hemos tomado droga. ¿Cuál es el fútbol favorito? Esa es la pregunta. Que no, que no, que no. ¿Vuestro animal favorito, no? Yo sí. Puedo hacerle dos, si queréis. ¿Una contra dos? ¿No puede ser dos para la siguiente? Sí, puedo hacer dos. Puedo hacer dos. Ah, vale. Esa y otra. Vale, ¿cuál es tu animal favorito? Que es muy soft. Y vamos a preguntar otra más. Te arrepiento. ¿Cuántas cosas? ¿Cuál es tu Instagram favorito? ¿Tu Instagram favorito? Pues uno me parece bien. A mí alguna. No sé. O cuando... No. Ah, ahora qué, ahora qué. O sea, es muy difícil. Ahora qué. Es que además no sabes ser mala. Es que no puedo. Pues está muy bien. A ver cuántas cosas te preocupes. o... De hecho, una de usted dijo ayer, ayer no, el lunes, la resistencia o el martes, con toques había metido una pelota de ping-pong o algo así. Mía la ganadora. Esa. Vale, pues cuando fue la última vez que te metieron algo por el culo. esa es la pregunta. La entrevista, Las dos, hazle las dos. Pero primero la celda del animal. Vale, para que entre bien, ¿no? Para que se confía y para que entre bien. Usted dice, ¿cuántas canciones J Balvin serías capaz de decirte memoria? No sé, de Balvin muchas. Yo de llevarme un par. La de blanco me la hace de memoria, la de amarillo también. Solo te sabes colores. Anda, anda, que te he visto venir. Yo no conozco ninguna. Bueno, dice en los futuros, eso es típico de Canarias, el que, meterte cosas. Meterte cosas por el coño, ¿sabes? Me metí que no. A ver, yo muchas cosas por el culo no me he metido, pero alguna. Alguna cae. Sí, bueno, lo que sé. Cojo para la vida. Siempre que vibre y no se muevan, están bien. O sea, sí, es una mierda cuando no. Porque estás muy borracho y dices, bueno, venga, va, hoy sí. Y en verdad, y en verdad no era el día. El día es como cuando tienes como las sustancias suficientes. No sustancias de drogas, no os droguéis, sino las sustancias que... Has comido blando ese día, ¿sabes? Lubricantes. Lubricantes. O sea, como vuestro colega, ¿no? Claro. No, bueno, es un chungo de diarrea, no sé. Un diarrea más, un diarrea más. Hombre, por favor, se te irrita eso todo. Lo mejor es como que... Y que no tengas que no tengas como... ¿cómo se llama? Esta mierda que te sale. Hemorroides. Hemorroides malos. Hombre, eso tiene que doler, Sí, sí, duele, duele. O sea, y de hecho, te jode todo lo que vaya a ir por ahí a malo. Entonces, las preguntas son como ¿cuál es tu animal favorito? Y la segunda, ¿te metes cosas por el culo con hemorroides? No, 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 ¿cuándo fue la última vez que te metieron algo por el culo? Ah, la última vez, vale, vale. Sí, ¿cuándo fue la última vez? Apunta. Que posiblemente te digan nunca y diremos. No es verdad. No es verdad. Vosotros estáis 100% convencidos de que va a ser verdad. ¿Quién va después que nosotros? Marta Bellenguer que es una actriz. Muchas gracias. A ver, sí, una actrina. Marta Bellenguer. Espera, estás dudando tú si es actriz, si eres tú el que entrevista, cabrón, actriz, por favor. Actriz y modelo, verdad? Salen señoras de lámparo. Es que esta la ha hecho mi compañero que es quien hace cosas de cine. Yo hago las de música. Ah, vale, Sí. Marta, ¿cuál es tu favorito? Hostia, pues una señora, bueno, no es mayor, pero yo le he hecho 50 años, ¿eh? 50 años, bueno. Marta, ¿cuál es tu favorito? ¿Y qué animal te metiste? Exacto, es la del pelo afro, pelirroja de cámara, la de café. Te he estado por el culo, Marta. Pobre mujer, me va a pasar mal, estoy estoy diciendo. Madre mía. Tienes 50 años clavados, me lo están corrigiendo por el chat, o sea, chicos, tornado es un máquina. Dice, mi pregunta es, de Pack Fiction Spain, mi pregunta es, Adri, ¿por qué no ha mirado el correo que te mandé hace unos cuatro días? Y cara triste. No te he oído. Pack Fiction Spain, mi pregunta es, Adri, ¿por qué no ha mirado el correo que te mandé hace unos cuatro días? Uuuu, en directo. Pero quién es? No sé, igual te he oído. Se llama Pack Fiction Spain. Pregunto en esa, su nombre es de pila, ¿cómo se llama? No lo sé, es que en el chápone, P-P-P-P-P-V-Fiction-Espain. Dice que lo leas en voz alta, si quieres. Dile que lo ha mandado a otro correo, Evernote, porque vamos, el anterior que tengo, el día, o Basic Fit, o Domestika, o Calify, o sea, puede elegir. Tiene los mismos correos que tengo yo, ¿sabes? Lo típico que te has metido en la bolsa de, en la nota de prensa. Dile que diga lo que era. Dile, mira, oh, sí, ponos por aquí que era, para saberlo ya. Claro. Venga, si querés que lo le han vueltas, dilo aquí, venga. Dile que quedan 13 minutos, o sea, él sabrá. Dice el correo de la bio de tu Twitter. ¿El correo de la bio de tu Twitter? ¿Qué? Que ahí lo mandó. ¿Al correo de la bio? Buah, es que ese correo es de spam. Es que caro, amigo. O sea, ese correo, olvídate. ¿Y por qué? Bueno, un correo que no vale. Claro, ¿y por qué tienes que poner un correo? ¿Y qué te ha mandado ese chaval? Eso digo yo. ¿Qué le has dicho? O chavala, porque no sabes. No sé lo que es, Packfish in Spain. ¿Qué le has mandado? Dínoslo, por favor. ¿Es tu género o solo por tu nombre de Twitter? Amigo, no tengo nada tampoco. Es que no sé qué correo tengo en Twitter. O sea, te lo digo. Pero míralo. No, no, es que estoy el único. Pero mira en Twitter qué correo tiene. ¿Cómo se ve eso? Pues en Twitter. en el perfil. Gracias. No sé, no va a contestar. Dile que escriba. Le he dicho, le he dicho, pero es que yo creo que se ha rajado. Venga, Packfish in, escribe lo que has dicho. Tan importante no sería, máquina. Venga, dilo. Digo yo, deja. Cuid al cianuro. Cuid al cianuro. ¡Ah, es verdad, el de cianuro! Ahí va, ahí va. ¿Lo tienes, el de cianuro? Vale, puedo buscarlo. Ojo, se viene, eh. Cianuro fue mi antiguo grupo, que en verdad sigue existiendo, pero en verdad no. Dice, se lo ha enviado, pero no aparece en el stream. A ver si has puesto algo que no se puede poner en teoría. ¿Ha escrito alguna palabrota o algo chungo? Una palabrota, tío. A ver, no se reconoce. Hostia, eso casilla. Correo. We are cianuro. Es que entonces aquí estamos hasta pasado mañana. Contraseña. Contraseña. Si quieres preguntar mientras otra cosa. Vale. Porque esto es que se tarda. ¿Qué ha sido lo más raro que ha pasado en vuestra vida? ¿En la vida? Madre mía. Es que no... Algo que haya pasado muy raro, o sea, una anécdota o algo que hayáis tenido en vuestra vida de, joder, es que tío, es que esto solo me pasa a mí. No raro, pero como que hubo un día que estaba con un colega mío y de repente pasó un tío vapeando, y otro tío como en ruedas como que van así. Sí. Y dijimos como esto hace 10 años me pasaría. ¿Sabes lo que te digo? Como que nunca te imaginarías que pasaría eso. No puedo menterme en el colega. Como que esto es cyberpunk. ¿Sabes? Como que esto es... El futuro es ya. ¿Sabes? Como que... ¡Pah! Claro. Porque ya he visto Junkie, ya he visto de todo. O sea, como que eso ya para mí no es raro. ¿Sabes lo que te digo? Dice Manu, eso no es raro. Ya es que no es. No, pero eso en su momento sí lo era. A lo mejor como que... En su momento, claro. Yo cuando lo vi me causó mucha impresión, no por el hecho de ver eso, sino por decir como... Yo esto hace 10 años ni me lo esperaba en mi correo. Ni me esperaba que pasaría eso. Dile a lo que te quiero decir. Dile a ti del correo, que no puedo entrar en mi correo porque me cambio de móvil. Dile a que lo digas. Dilo otra vez. Vuelve a escribirlo otra vez. Tiene que aparecer en el chat. Tiene que aparecer. Eh, payaso. Díselo huevos ahí por el chat. Díselo. Si no escribe... Si no escribemelo al Instagram, a nuestro magazine. Y lo de yo en voz alta. ¿Tendrá un mail? Sí. Conso. Dicen, ¿Ojalá sea algo sobre testigo de Jehová? ¿Sacar el disco a las 4 de la tarde es lo más raro sin duda? O sea, ¿Habéis sacado el disco a las 4 de la tarde? No. A ver, el escama es que hubo un problema muy raro con escama. Bueno, esto puede ser una de las cosas raras que nos ha pasado. Una de las de, como el lead, de que va a ganar y luego... Vale. ...vaya a mierda. Pues salió el disco y... O sea, nosotros subimos, utilizamos la distribuidora de DistroKid para sacar el disco. Y, bueno, lo subimos como una semana antes, todo con tiempo, iba a ir con fecha, todo bien. Y salió la fecha de cuando iba a salir el disco y no estaba, no salía, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el disco? Se retrasó como 6 o 7 horas. Hostia. Y por la mañana todos contentos porque había salido el disco. Al final, ya salió y resulta que estaba en el perfil de otro artista que se llama VVV, un señor ruso que se llama VVVV. Y estuvo como varios, una semana o un par de semanas el disco en el perfil de un señor ruso que se llama VVVV. ¿También una fantasía eso? En el coche de vuelta de Valencia con toda la frustración del mundo viendo como nuestro disco aparecía en el perfil de Spotify de otro artista. O sea, eran nuestras canciones pero en un perfil que no era nuestro. Y fue así un par de semanas, creo, un par de semanas. Es como un jaleo del copo. Se viene, creo que se viene VVV, ¿vale? O sea, Fabficion dice el correo sobre la calidad de las camisetas. Ja, 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 ja. ¡Oh! ¿Qué camiseta? Pero camisetas como de grupo nuestro o de otro que había. Claro, o sea, Fabficion. Claro, porque si son las camisetas de Lenuí sí que es verdad que son un poco pochas. No es verdad. Es la primera... No es verdad que yo me la he puesto mil veces y a mí me ha funcionado. Dile a esa persona que hable señal. Le pone en la etiqueta que se tiene que lavar con agua fría. Eso es verdad. A ver si se pronuncia. O sea, esto me parece una fantasía. un bife en directo, ¿eh? ¿Cuáles son de marca de las buenas? O sea, no son las típicas estas Rolio, JHK, esas. Hostia. Dice, al parecer, no todo lo que escriba aparece en el stream. O sea, tenemos unos gnomos por ahí controlando lo que escribe la gente. Todo nuestro mercha es de buena calidad. Claro que sí. Porque si no, no vas a cargar. Ah, vale, vale, vale. Que quieres saber si son de calidad. O sea, que tú no las compras todavía. Que son buenas, coño. Son buenas, tío. Sí, no, no. la última... cada camiseta pesa rigurosamente 220 gramos. Hostia, esto se es gorda, es de las buenas. Claro, es de las gordas gordito. Y no hay que verla que él además tiene un corte guapísimo las tres camas porque es un corte que no es que el típico corte de camiseta, sino que es como medio oversize, ¿sabes? Claro. Es tu talla, porque el hombre es tu talla, pero es... La camiseta te llega por aquí, ¿no? Claro. Ay, qué guay. Hemos sacado el Merchant hace como una semana y media y la primera típica ha durado seis horas. Lo vi, lo vi. De hecho, me quería pillar una camiseta. Y la negra sigue todavía. Y ya, entonces, como que es el momento para que os compréis una. O sea, es como que... Pero, la que sacaste ya es roja, ¿verdad? Blanca con rojo y ahora hemos sacado el negro con rojo. Y blanca con rojo ya no queda. No, esa ya es nunca más. Esa es la que yo quiero coger. Esa es la que la compró. Dice... Ahora las negras como que... 50 camisetas han usido. Las negras que se las compré como que es el momento ahora mismo de... Dicen por aquí, es de tela gruesa, sí, es de tela gruesa, la acaban de decir. Tanto lío para preguntar eso me voy a fumar un cigarro. No, estamos haciendo más forwardes con una persona que sea muy maja. No, no, si ya no ha explicado porque... Sí. No, pero ha sido muy maja. si quisieran de buena calidad la camiseta. Sí. Pero es que al principio... El tío le ha puesto de esa manera de oye, que sobre la calidad esto y lo otro va a tirar nobiz. Dice... ¿Qué tacto tiene? La gente que... Pobre hombre, pobre hombre... A ver, es que había encontrado el correo, pero... A qué temperatura... Pero la gente se me hace gracia. O sea, convertir en el consultorio de la camiseta. A ver, la historia es que en verdad hacemos unas camisetas con lo que podemos y con el dinero que tenemos. Y ahora las nuevas son un poco mejores. Pero las anteriores tienen como un gramaje o aporo. Lo que pasa es que el dibujo en alguna se iba a notar, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que somos punkis. No pasa nada. No punkis de espíritu punkis, sino de que hacemos las cosas como podemos. Los punkis no nos lavamos. Da igual los lavamos si nunca les lavamos. Es que están preguntando a qué temperatura y qué lavarla. Si es de tela gruesa. ¿Cada cuánto la van los vaqueros? Yo nunca lo he hecho. Lo he matado, ¿sabes? Es una putra de un putra ahora. ¿En el sótano de qué país están hechas? Eso sí, hay fluidos que no se van de esa camisa. Eli, ¿con qué tela es mejor limpiar las gafas? ¿Puedo lavarla con Bunny? Pero a la gente, ¿qué le pasa? No, no, no. Por favor. Ah, porque llevo gafas, pues. A ver, hay fluidos que no se van de esa camiseta y hay fluidos de los que está hecha esa camiseta. Deberéis sacar calcetines. Sí, estoy de acuerdo. ¿Quién le ha dicho eso? Marco Sieno. Ah, no, responde, ven, o sea, hemos quedado hoy contigo, hijo de... Marco Sieno, ven para... si vienes, te doy unos calcetines yo también. O sea, Paz Fission ha vuelto aquí y dice, vale, otra pregunta más importante aún. ¿Al final compraste los Sintes, Adri? ¿Qué Sintes? No lo sé. A ver, he comprado algunos y otros no. Pero Paz Fission, ¿quién eres, tío? ¿O tía? Este hombre es terrible, O sea, que quiero decir, que a tope con él y que somos muy bajos junto al mundo, pero a lo mejor a lo mejor, pero imagina que puesto un fan número uno. Claro, es que el hombre lo hace con él algún Sintes que no te acuerdas. Pero quiere decirnos quién es. Es que no me le dice, solo dos meses o arroba que es lo que aparece el comentario. Paz Fission es que puede ser un colega mío muy cabrón de estos de los que tengo en WhatsApp. ¿Qué crees? O sea, Paz Fission, si quieres también te puedes suscribir con Amazon Prime gratis, ¿sabes? Paz Fission, todo el chat, Paz Fission, dale tu DNI. Soy Javi, uno de los pavos de Castellón. ¿Javi? ¿De Castellón? Supongo que los que estuvieron en el concierto, ¿no? Claro, claro. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué problema tiene? Es él que le está preguntando todo esto. Lo de las camisetas, lo de los Sintes. ¿Quién? ¿Pero quién de ellos? Dime el nombre. Javi, se llama Javi. Yo conozco a Carlos. Buneraldo, dice, es verdad, Javi. Javi sería otro de los colegas. Ah, otro de los... Es que son muchos, ¿no? Uno muy alto. Javi, eres muy alto. Pregúntale si es muy alto. Javi, eres muy alto. Me está encantando porque esto es como un first date de amistad, ¿sabes? Hemos pasado de la entrevista a conocer a vuestros fans. Joder, me da mucha pena que se le ha roto la camiseta. Le damos una de las nuevas. Espera, Marcosieno, que queda con vosotros y dice, os tres Javi, ya me acuerdo, tremendo pana. El alto es Diego, es muy latinoamericano. Yo era el latino. Pero, a ver, el alto es muy latinoamericano o el latinoamericano... El alto es Diego. El Paz Fission este, el Javi, es el latino. Vale. Es del equipo... ¿El del documental? Del documental. ¿El que vivía en Milán? ¿Milán? Milán. No sé. Es que yo me fui mucho rato. Dile si es del equipo del documental. Bueno, dile si es del equipo pero me está escuchando igual que a mí que a ti, ¿sabes? O sea, que la pregunta que tú le haces es la escucha. Verona, y si del equipo. Vale, vale, ya sabemos quién es. Vale, vale, sí, dile que no sea tan falto solo lo primero y lo segundo que es un amor y que le damos una camiseta de las malas. De las malas, ¿sabes? La mierda, ¿la calidad de la camiseta? ¿De cuál es? De las que te... De las nuevas. Ah, de las nuevas muy buenas. Claro. Ya le hemos aplicado como el gramaje, el corte, igual. Pero el gramaje no sabes cuál es. si dijeron que se habían equivocado además lo habían hecho mejor. Depende si es blanca o negra. ¿Negra es mejor todavía que la blanca? Yo te digo, si es negra, peor. Si es blanca, mejor. No, pero son buenas dos. Son buenas dos. El marcosino le dice a Javi, escucha depresión sonora. Es que depresión sonora. Hay que escuchar depresión sonora, que me ha quedado con nosotros y nos ha fallado. Espera, que he vuelto con el BIF. Y yo, que no estoy faltando el respeto, que te leas el puto correo. Que sí, que ya lo hemos leído. Que ya lo ha leído, Javi. Que era el chaval del documental. Era un... Y era el documental. Y en verdad, me parece muy feo que nos esté tratando así. El de Verona, el latinoamericano. Que sí, que tiene razón. No he leído el correo porque no he leído ese correo porque no lo tengo logueado. No pasa nada. El caso, que las camisetas me van a que flipar. Pero están diciendo... Andrés, cabrón, no he leído el te quiero. Perdón, que hay un te quiero. Si fuera vosotros, las pillaba ya. Joder, es que tampoco lo he leído. Es que no tengo ese acceso al correo. Hostia. Da igual. Es que están preguntando muchas cosas en el chat, o sea, pero a ver, relajar un momento. A ver, dámelo al Twitter, we arcianudo. Yo quiero... Venta a la cámara. Mira. Espera, espera, espera. Te vamos a traer a la cuarta V. Hostia, dime que es un gato o un perro. A la cuarta V. Es un gato. ¡Oh, que una persona! Vamos. Tú eres marcosino, Sieno. Este te sabe. Ese es el que hace que todo funcione. Claro. ¿Cómo te llamas? Cuarta V. Es un gato o 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 un gato. Pero, ¿cómo se llama la cuarta V? Alex. Alex. Alex, es Alex. Alex, te pareces un poco a Berto Romero. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Le estás echando! ¡No! ¡No! ¡Has pichado, güey! ¡Ostia! ¡Se lo han dicho más veces! ¡No! ¡Pobrecito! No, qué broma, qué broma. No, es que se me ha parecido así un poquillo de perfil. Es verdad. Cuéntalo. Cuéntalo. Claro, después de la séptima vez que me dijeron que me parecía Roberto Romero, me fui de un gato. No te lo tomes a mal. Claro. Claro, ya empezamos como mal. Ya era como... Sabemos que lo que te somos hiciendo es faltoso, pero a ver hasta cuando aguantas. Es verdad que tú no lo has hecho con esa movida. No, yo veo todo lo que digo aquí es con amor. Yo no quiero falta el respeto a nadie. O sea, a mí me cae genial todo. ¿Cuándo te vienes a Madrid? Es lo único que importa. Cuando quieras, cuando quieras estoy allí. O sea, cuando... A ver, también, que paséis un poquito de coronavirus, ¿sabes? Que allí estáis todos los gordos. ¿Qué va, qué va? Tampoco para tanto. A ver, mis abuelas ya estaban muertas antes, entonces no pasa nada. Hostia. O sea, vosotros tenéis pensado tocar en Málaga. Espera, espera, que está diciendo algo. ¿Tenéis pensado tocar en Málaga o habéis tocado alguna vez? Queremos tocar en Málaga. Y hay una movida que nos habían dicho de no sé qué asociación que nos podía llevar. ¿Quién, quién, quién? A lo mejor lo conozco, a lo mejor lo conozco. Es que no conozco el mundo. Tiene muy que ver con el tema del punk, del escribimos... Es una asociación, ¿verdad? Como un colectivo. Sí, sí, sí. Vamos, una casa culpa. Ya sé quiénes son. Vale, vale. Y dicen que son muy del rollo. No sé, los conoce mi novio, ¿en verdad? Pues tenéis que venir, tenéis que venir a eso. Y yo voy a Madrid, yo voy a Madrid también. No queráis, que unos camperos ahí... Tú te vienes y te damos bravas y tú nos llevas a los camperos. Y a vos, ¿os gusta...? Bueno, es que claro, es que soy vegetariano. Y me va a decir, os come un espeto. Yo me como un espeto. Ah, yo he pescado, supongo. Ah, es verdad. Tú no eres vegetariano. Espetariano. Ella es un espeto, se lo come, pero... Pero eso tiene un nombre, ¿no? El sexo de los veganos de... Bueno, vegano no, sexo de los vegetarianos y come pescado. Vegetariano. Que en verdad el nombre me lo aprenden. Tiene un nombre, no es vegetariano. No es vegetariano. Es no como carne de animal porque no quiere, pero me como los peces, ¿no? La vida... Y además, si los peces, todo el mundo los nabas, es un infraserecido. Oye, que dicen los futuros, que cuenten las movidas que hace en bici y Alex. Alex, que hace bici. Si no te puedes mirar de frente, si no puedes mirar a algún animal, entonces, pues, ya. Los peces, infraseres. Si te miras la cara, animales que tengas un tipo de animal, tampoco. Los que tengan ojos como un placer, en las cienes, tío, tampoco valen para nada. O sea, las gallinas no valen para nada, ¿no? Las gallinas... Una patada. ¿Quién me va a decir que te he cortado sin querer? Creo que era eso. No, no. Como puedes hacer sin fraser de gallinas, patadas, no sé qué. ¿Y qué es lo que hace Alex con la bici? ¿Con la bici? ¿Ah, tienes una bici? ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo sabes tú primero que tiene una bici? Ah, porque mi colega Rosea... No, pero la que lo ha dicho los futuros. Esta entrevista no va del grupo, va de que es una bici. Los futuros ha dicho que cuente a Alex las movidas que hace con la bici. Hombre, yo a Alex le conocí como un BMX contra skater a muerte que había varios skaters y ahora se convirtió en bici-punk. Bici-punk. Bici-punk guapo. O sea, por ejemplo, los punks... Nos grabamos y ya está. Los bici-punks ahora iban en bici. Doble mérito, ¿eh? Doble mérito. No, no, Alex es como bici guay. Deja, el turista con todos los coches. Sí, es como la persona que va denunciando a los coches que no merecen vivir. Dice, ¿a qué hora son las batallas de gallo? ¿Pero qué batallas de gallo? No sé. MC Alex versus MC York. Burce Vicks lo ha dicho. El dinero, el dinero, el dinero. Esto viene porque yo hacía rap antes. ¿Hacía rap antes? Sí, sí, hace mucho saldo. ¿Era Genzi? ¿Eh? ¿Era Genzi, maestro de ceremonia? Sí, sí, MC. MC Vietnam. Sí, 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 sí. Hace muchos años, pero sí. Estaba dos paramos de peña, ¿verdad? Sí, sí. Un poco de rap. ¿Y has pasado de ir al pan? Es que tampoco es pan. Bueno, a la movida vuestra. Sí. Se ha pasado. Se ha pasado. Me ha pasado. Se ha pasado ya. Ya está. Se ha pasado. Se ha pasado. Se ha pasado la movida. Pues, oye, son las científicas. ¿Vosotros queréis que hablemos de algo más? Tú tira. Si quieres hablar de algo más, bien. Y si no, pues nos vamos. Vale. O sea, es que me lo estoy pasando muy bien, de verdad. No, tío. Me lo haría que te viniera con otras personas. Tío. Es que... Bájate el conter, tío. A mí lo que me jode es como que no te vengas como en un taxi y aparejas aquí. Claro, es que lo hemos pensado. O sea, nuestro objetivo sería hacer esta entrevista en directo, porque daría mucho más juego, obviamente, que por llamada. Sí, sí. ¿Sabes? Pero claro, ahora, como nació la idea del coronavirus, pero nuestro objetivo es hacerla en directo. O sea, que se puede hablar para hacer... Yo tengo compañeros en Madrid de nuestro modo del equipo, o sea, que podemos hacer algo allí. Tú te vienes a Madrid, te dejamos como casa, haces mil entrevistas y luego nos llevas. Y ya está. Y luego, en medio, comemos como bravas, lo que tú quieras, ¿sabes? Camperos. Y vamos a algún concierto vuestro también, ¿no? Y te vienes a un concierto. ¿En octubre tienes? ¿En qué sala? ¿Qué sitio, eh? Vamos a hacer promoción. ¿En la sala? ¿Se puede decir? Está anunciado, hijo. ¿Cuál? En la sala Sol. ¿En la Sol? Ah, sí, claro. Hombre, lleva anunciado en la sala Sol, una sala mítica de Madrid. ¿Con alguien más o vosotros? Es alguien más, pero no podemos decir quién es. Eso no se puede decir, pero algún modo más. Empieza por G. Empieza por G. ¿Cómo se tira? Y acaba por Y, pero bueno. ¿Por G? ¿Y acaba en Y? Pardo dice, yo voy al puto bolo. Dice, pero son las del San Isidro. Es del San Isidro. O sea, están diciéndolo por el chat el nombre del tío, pero no lo voy a decir. ¿Y qué? El nombre del otro grupo. ¿Lo ha dicho alguien? No, no se puede decir, no se puede decir, no, no se puede decir. Se dice la G y ya está. O sea, lo están poniendo, pero yo no lo voy a decir, porque tampoco sé si es o no. Ah, qué no habrá sido. Bueno, alguno que se ha chivado en verdad. Espera, voy a mirar quién ha sido. Voy a mirar quién ha sido el idiota. Pero claro, si te metes tú ahora en Twitch, no te va a salir, porque solo te salen los mensajes a partir de que tú entras. Borralos. Padre, tío, eres un vampiro. Espérate, ¿puedo borrar los mensajes? Mira si puedo borrar los mensajes en Twitch. No, no, da igual, da igual. Nosotros no hemos dicho nada. Si lo van a anunciar en breve, pero bueno. Vale, vale. Es buen pana, es un pana que flipas en verdad. Es un buen pana, es un buen pana, es un buen pana andaluz. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. En Andaluz hay mucha gente. Claro, claro. Encima es Andaluz. Claro que vamos a dar un bolazo que flipas en verdad en la Sol, que es como la América de Madrid y tal. Y va a ser como el bolo, en Madrid, el bolo del año. Qué guapo. En España no sé, porque es muy grande y muy bonita. España entera. España es un país de contrastes y tal. Pero en Madrid va a ser el bolo del año, en verdad. Oye, ¿y vosotros? Si no va a ser el tonto. Claro. Además, en octubre ya hay tiempo de que haya pasado el coronavirus, que no va a haber movida ni nada. Vamos nosotros y un invitado especialísimo. Pero no he invitado. Eso es feo. Le estás dejando fatal. No, no, no. Un... Compañero. No, colaborador no. Vamos a hacer un concierto de dos personas. Conciertazo de nosotros y uno que no se puede decir. Pero es Andaluz. Y es Andaluz. Y es un hombre que dice Jorge. Vale. Y... ¿De Realge? No, y el bolo del año de Madrid. Y tú, si te quieres venir y hacer como... Cosas, te vienes. Yo voy, yo voy. Me viene a todos lados. No me digáis, chico. La burra también. O sea, tú te vienes y ya está. A tope. Pues ya estaré, que yo voy en octubre. Os lo digo de verdad. Pues entonces, ya está. Mientras que no nos pille por ahí, tú te vienes. Perfecto. Pues en octubre voy a estar allí con vosotros. ¿Necesitas casa? La mía, en Usera. Vive en Usera. Yo tengo un amigo que vive en Usera. Pues en barrio guapísimo. Y sale en Vodafone You, además. Hostia. Pues me alegro por él. ¿Cómo se llama? Benny Rives. Ni idea. Ni idea. Es que estoy fuera ya. Me quedé en Jorge Ponce, tío. La verdad. No te voy a engañar. Jorge Ponce es compadre nuestro. En plan, compadre de Málaga. Y el señor Che. Y el Chetito. Y el Chetito también. Vale. A ver, ¿qué más hay? Yo creo que en verdad ya lo hemos tocado casi todos. O sea, vosotros lo habéis pasado bien. Hombre, por favor. Pero de verdad, o como habéis dicho, yo te voy a decir paseo lo que pase que me lo he pasado bien. Esto lo hemos... Espera. Puedes colgar. La entrevista es la que he hablado. De todas, ¿eh? Sí. Pero tú puedes colgar lo que hablamos antes, en plan. Sí, lo he puesto a grabar. Lo puedes colgar. En plan, no lo hemos pasado muy bien. Qué guay, tío. Pues, si queréis... O sea, es que yo no tengo más preguntas ya, porque es que he preguntado un millón de cosas. Pero, si ha gustado, podemos hacer una segunda parte de aquí a la segunda temporada, que empieza ahora en septiembre. Tira, tira. Si, para entonces, te digo que a lo mejor solo hay dos de tres. Porque ha muerto alguien, puede morir alguien aquí. Te estás riendo ahora y ya llorarás. Otra cosa que no se puede confirmar, pero en agosto... A lo mejor, bueno, alguno. Agosto va a ser un mes durísimo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Va a ser un cisma. Es que no se puede decir. Es que no se puede decir. Porque no se... O sea, no... Es como spoiler de la banda, pero agosto es un mes jodísimo, tío. Agosto está en fase 3. Agosto es la fase. Fase de fase. Yo en agosto vuelvo a la fase 3. Osta. Pero están diciendo por el chat que se van un vaso de birra entero para terminar. O sea, vais capaz. ¡Ay, espérate! ¡Mierda, no! No, 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 nada. Yo en qué voy a hacer esto. No, 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 que es muy trato. Que no hay, no hay más. No queda hacer ventas. No queda. Si ganan 100 bits, lo hacemos, ¿no? Pero si este vídeo llega a 4 bits... Pero Marco... Pero Marco Sieno, que te pasa en la cabeza y dice, madre, y la mataron sus padres. Pues si hemos traído 6. Claro, vamos a ver. Porque, a ver, van a ir al vídeo. Es que le mandan. ¿Y esta la otra? ¿El qué? Un brindis, aunque sea padre. Bueno, venga, va. Vamos a ver lo que nos queda. Un brindis. Venga. Espera, espera. Momento, momento. Vamos a ver cómo acabamos. Un brindis. Un brindis y cortamos. Pero bebiendo nos todos. Venga. Venga. Cuando lo bebáis todo el tirón, yo corto ya el directo, ¿vale? Vale. Ok. Muchas gracias. Gracias a vosotros, de verdad. Ha sido un auténtico placer. Venga, ahí a tope. Manu, el primer rajado. O sea, Adri, Adri, ¿he venido aquí a ganar? Para qué hay que hacer el tonto aquí, ¿sabes? Increíble, increíble. Un abrazo, chavales. Pasaron lo genial y estamos en contacto. Adiós. Aplaudir al final. En los programas de la tele.